hola 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 bienvenidos mi gente bella a un nuevo vídeo en nuestro canal feliz año nuevo para todos espero que se la hayan pasado genial en este vídeo les voy a hablar las cosas que yo aprendí de los mexicanos así que quédense no se vayan recuerden que si están aquí por casualidad y no están suscritos al canal suscríbase acá abajo activan la campanita para recibir las notificaciones y también los invito a que me sigan mis redes sociales que figuro como solrat como mi canal así tenemos más interacción nos conocemos más yo estoy siempre contestando todos los comentarios que me dejan aquí abajo la gente que me habla por instagram así que vayan a seguirme lo primero que aprendí de los mexicanos y me sorprendió mucho si quieren pueden ir a dar el top de las cosas que me gustan de méxico y ahí también lo van a encontrar es la calidez de la gente la amabilidad y la simpatía es algo que me sorprendió mucho y siempre los mexicanos tienen que ser simpáticos tienen que tener un trato súper cálido con todo saludar a todo el mundo tener muchos conocidos es parte de la cultura mexicana cuando yo recién llegué acá que nosotros obviamente los argentinos somos latinos y también hay muchos que son muy simpáticos pero no somos todos así de simpáticos como los mexicanos hay algunos que somos un poquito más parcos menos simpáticos y mi caso es ese yo no soy súper simpática todo el tiempo así sonriente y saludando a todo el mundo soy más bien cara seria a pesar de que esté feliz y lo que pasa cuando llegué acá a méxico muchas personas preguntaban qué te pasa estás bien y yo sí estoy bien lo que pasa que no están acostumbrados por ahí a que uno sea más serio o más parco y por ahí a veces se confunde con mala onda con arrogancia pero nada que ver yo siempre tengo un mejor trato pero era un poquito más seca y no tan tan sonriente tan atenta así con toda la gente que me cruzaba y platicadora bueno de a poquito me fui adaptando a esta cultura de ser un poco más simpática de saludar de platicar y no les voy a decir que soy una dulzura andante porque no porque sigo teniendo un poco de lo mío pero aprendí mucho más a saludar a platicar con la gente a por ahí es un poco más sonriente así que eso está muy bueno es algo muy lindo que aprendí de los mexicanos la segunda cosa que aprendí de los mexicanos es a valorar más a la familia sí porque acá los mexicanos yo llegué a vivir a lo de mis suegros y me encontré con que la familia se junta un día en la mañana y se pasan todo el día juntos así no tengan nada de qué hablar están sentados en la sala mirando la televisión y compartiendo nada más que el tiempo o si tienen que hacer algo van todos juntos a un lugar y vuelven todos juntos de ese lugar y así están el mayor tiempo posible incluso si hay planes con amigos y planes con familia se suspende los planes con amigos para ir con la familia la familia está en prioridad y yo no venía de una cultura así si bien somos unidos en la familia obviamente como en todos lados de haber familias desunidas pero en lo general en la cultura colectiva la unión familiar se da pero no pasamos tanto tiempo juntos allá es nos reunimos para comer se termina de comer se charló se platicó un ratito y listo cada uno a sus cosas entonces yo llegué acá y eso me costaba un poquito como que de repente terminar de comer y yo me quería ir a mi habitación a leer a mirar novelas y todo el mundo qué le pasa por qué se fue está enojada y no era que necesitaba tiempo para mí y bueno eso fue un periodo de adaptación y ahora valoré mucho más aparte de estar lejos de mi familia que el estar lejos de tu familia hace que la empieces a valorar muchísimo más también aprendí a llevar una plática más amena sacar temas de conversación con mi familia incluso ahora a la distancia tengo pláticas mucho más extensas que las que tenía cuando vivía y estaba ahí con ellos entonces me parece súper lindo está ese tipo de relación de platicar más con la familia de pasar más tiempo que lo aprendí acá y bueno cuando vaya a visitar argentina lo voy a practicar allá también para que mis padres se encuentren más contentos todavía de que esté ahí así que muy bueno eso de los mexicanos otra cosa que aprendí de los mexicanos que está relacionado a la familia es el respeto a nuestros padres porque porque acá el mexicano respeta muchísimo a los padres y no importa lo que los padres hagan los hijos aunque piensen que el padre o la madre no tiene razón no le van a discutir y no van a pelear porque son muy importantes en la relación familiar los padres y sobre todo la mamá en mi caso particular y creo que la mayoría de las familias de argentina es diferente en la relación familiar porque somos mucho más confianzudos entonces cuando no nos gusta algo solemos decirlo así de una y empezar a discutir y muchas veces generamos discusiones que no van a tener una solución en la familia y generan como malestar no es cierto más que sí con los papás no porque no no como que los papás siempre van a hacer lo que ellos quieran aunque nosotros no estemos de acuerdo entonces me parece buena filosofía eso de respetar lo que los papás quieren hacer y aunque no estemos de acuerdo aceptarlos y creo que también es una manera de ser más maduros el aceptar que nuestros padres son ser humanos y también se pueden equivocar como todas las personas y los podemos querer tal cual son entonces incondicionalmente el amor incondicional y el más respeto a los papás me gusta mucho el ejemplo de los mexicanos y lo estoy aplicando de a poquito porque me cuesta un poquitín debo aceptar por ahí peleo mucho con mis padres tengo algunas diferencillas pero de a poquito vamos mejorándolo gracias también bueno un poco a lo que yo quiero ir mejorando como ser humano y este ejemplo de la familia mexicana me ayudó bastante también así que buena enseñanza y buena experiencia la de los papás mexicanos bueno con otra cosilla que aprendí de los mexicanos y tiene mucho que ver también está muy relacionado con el tema familiar de respetar las opiniones y también con el tema social de estar todo el tiempo feliz y sonreír a todo el mundo y ser muy atento muy cálido y es a ser más diplomático sí porque los mexicanos no dicen todo lo que piensan todo el tiempo y menos si saben que es una opinión distinta a la de los demás prefieren callarse la boca y no decirlo y no discutir con la gente en mi caso cuando yo llegué acá en mi país generalmente cuando no está de acuerdo con algo no estoy de acuerdo para mí es de otra manera para mí es así cada uno expone sus puntos y me parecía muy normal y natural pero acá en méxico eso al principio era muy chocante para la gente que yo dijera no esto para mí no es así es de esta otra manera y me quedaban viendo diciendo y por qué me lo dice o qué quiere que cambie yo la manera de hacerlo y a veces no es que queremos que cambie sino que exponemos nuestro punto de vista entonces como esa es una pequeña diferencia cultural que por ahí por ahí dicen que los argentinos somos súper mamones y creo que una es una cosa es por esa la otra es porque no estamos todo el tiempo felices y sonrientes también suele haber dificultades en la relación social y cultural entonces empecé a darme cuenta de esa esa pequeña diferencia y que generaba por ahí malestar en otras personas mexicanas y empecé a decir mejor me cayó mi opinión no no la voy a decir y la verdad que me dio mucho resultado y ser diplomático más diplomático ayuda bastante a las relaciones siempre y cuando no no seas traicionero traicionera y vayas por detrás y hagas alguna traición pero en cosas que no tiene sentido discutir o hacer una diferencia mejor guardarse la opinión y eso mucho lo puse en práctica acá y me parece que me sirve para mi vida así que eso está muy bien bueno otra cosilla que aprendí que o sea de algo malo también hay que sacar un aprendizaje y bueno lamentablemente en la ciudad de méxico hay muchísimo tráfico muchísima gente es un caos todo y cuando recién llegué se me iba mucho la paciencia en cada situación explotaba me sentía re mal me sentía enojada todo el tiempo y si bien ahora me sigue pasando pero cada vez un poquito menos cada vez soy un poquito más paciente cada vez trato de comprender un poquito más y ejercitar la paciencia es algo muy bueno para todos los ámbitos de la vida así que saquemos eso de bueno de las cosas malas de vivir en una ciudad tan grande y tan poblada y por último debo mencionar otras cosas que aprendí de los mexicanos que tienen que ver con su cultura con la comida porque aprendí a comer diferente por ejemplo me encantan los desayunos fuertes como comen los mexicanos yo estaba acostumbrada a comer dos galletitias así con un poquito de queso untable y un tecito o mi mate y ya con eso era mi desayuno y hacer un buen desayuno hacer un desayuno fuerte y nutritivo ayuda mucho al organismo y es muy bueno hay un refrán que dice desayuna como un rey y cena como un mendigo y bueno nosotros la mayoría de la gente en argentina hace al revés desayuna como mendigo y cena como como rey se van todos a comer con la panza demasiado llena bueno entonces yo empecé a aplicar eso esa refrán pero por parte de la cultura mexicana y a mí me resultó muchísimo me siento mucho mejor me levanto con apetito ganas de desayunar muy bien y me ayudó muchísimo incluso bajó un montón de peso viviendo en méxico ya voy a hacer un vídeo sobre eso para contarles así que muy bueno el tema de comer bien una comida en el desayuno muy muy bueno ese nuevo hábito mexicano segundo hábito mexicano que el adapte y que me encanta es comer todo con tortillas de harina de maíz porque yo estaba acostumbrada a comer todo con pan con bolillo todo con bolillo comida con bolillo si tomaba a la tarde algo una merienda o algo era con bolillo todo le metía bolillo o pasta 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 y ahora con las tortillas de harina de maíz es mucho más sano y obviamente mucho más reducido en calorías sin carbohidratos y es muchísimo mejor para mi vida ese hábito mexicano así que ese está muy bueno y el tercer hábito mexicano relacionado a la comida que adquirí es que soy muchísimo más tolerante al picante y le siento buen sabor hay picantes que yo todavía no los tolero pero cuando llegué acá ninguno podía o sea me daban una cosita de nada con salsa y yo ya no lo podía comer y ahora como snacks como son los hot nuts papitas los tickets eso fuego esas cositas chucherías me encantan y puedo llegar a comer pizza con picante o ponerle un poquito de salsa alguna que otra quesadilla así que ya le siento buen sabor y me resulta rico así que me gusta me gusta ese hábito mexicano el picante no mucho pero lo fui y le fui tomando el gustito hay un vídeo mío si quieren ir a verlo como probó picante y lo soporto está muy bueno así que si quieren lo voy a dejar acá arriba para que lo vayan a ver y bueno mi gente bella esto fue todo estos son los hábitos que adquirí de los mexicanos las cosas que aprendí de los mexicanos que me parecen muy buenas esas son las que me acordé pensando y seguramente adquirí otras que todavía no las tengo registradas y cambios de comportamiento de cosas que fui aprendiendo acá porque yo estoy súper mexicanizada y bueno les quería compartir también los quiero saludar y desearles un muy muy gran año espero que sea hermoso su año que la pasen muy bien que tengan mucha salud mucha abundancia mucho amor y mucha felicidad así que bueno recuerden que si no están suscriptos al canal de suscribanse acá abajo activen la campanita y vayan a seguirme en mis redes sociales que están con mi mismo nombre de youtube yo estoy respondiendo siempre los comentarios es más si quieren déjenme acá sus saludos para que salgan en el próximo vídeo los voy a estar respondiendo y avisándoles para que vean el vídeo donde los estoy saludando y bueno nos vemos en el próximo vídeo les mando un gran 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 abrazo y un beso gigante 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 bye bye y y y y y y y